¡Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fanny! Pues fijaros, acaba de crecer la polilla que yo estaba cuidando de hace tiempo Que si no sabéis el vídeo os lo dejo abajo en la descripción del vídeo Donde cogí una oruga así allá por el noviembre creo que fue Y mirad, pues hoy ha crecido, o en la noche Así que bueno, me dispongo a soltarla Se trata de una, a ver si no me equivoco, Iporioncelerium Una esfinge de banda rayada creo que es Y bueno, mirad que bonita es Unos colores alucinantes, ya bastante grandes Vamos a ver si quiere Voy a sacar ya de su pequeña guarida Y se dispone a volar Aunque me parece a mí que la voy a tener que dejar aquí En uno de estas preciosas flores Para ver si quiere libar Y que vuele ya cuando ella quiera Pues fijaros, hay mucho evento últimamente Que guay, me encanta Me siento una mamá esfinge Bueno, pues lo dicho Y lo que siempre digo Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis, si os gusta no dudes en suscribiros Hasta la próxima Chau 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 Chau